Cuando ustedes me ven, yo se que tiemblan No me sale la palabra Le puedo comentar algo Tengo el GTA En la PS4 Me llamo Gárgola Si quieren busquenme Justo estaban jugando Allá Estaban jugando Pero ahora voy a jugar Más seguro que haré videos También tengo otros juegos Se los voy a mostrar Tengo el FIFA 16 En el Heimper no se cuanto El Resident Evil El FIFA 18 Me lo compre cuando salio El FIFA 17 Y el GTA Después tengo unos virtuales Tengo Plus Cuando quieran, si quieren buscarme Búsquenme Tengo la P3 También tengo el GTA Me llamo también Gárgola 1980 Bueno y le voy a pedir el último favor Por favor Ah, espera Y también soy de Boca Y de Juventus Como verán Por lo menos quiero llegar a los 10 likes Gracias, chao Tengo la P3 Tengo la P3 Tengo la P3